Lubriz es una empresa con sede en Durán, provincia del Guayas. Su giro de negocio es la producción de lubricantes para la industria automotriz y marítima. Genera 160 plazas laborales, las cuales no se vieron afectadas a pesar de la paralización total durante la pandemia. Nosotros no tuvimos que despedir a nadie, tampoco tuvimos problemas con el pago de la nómina puntual. ¿Por qué lo hicimos? Porque somos una empresa donde las personas que trabajan aquí son parte de la familia que hacemos la empresa. Como empresario lo que espera es que se le permita continuar con un negocio que ha crecido desde que empezó hace 35 años. Hemos tenido una pérdida, esa pérdida la estamos asumiendo y confiamos en el futuro, el futuro lo va a pagar. Una propuesta garantizada por el candidato de la lista 1, Andrés Arauz, quien este día visitó la planta, recorrió sus instalaciones y sobre todo, dialogó con sus trabajadores. Vamos a generar trabajo y eso se hace con los empresarios, con la industria nacional, que le apuesta al país, que trae su plata de afuera para seguir generando trabajo en el Ecuador. Eso nos ha comentado Francisco, ese es el ejemplo que queremos multiplicar en todo nuestro país, generando trabajo digno, estable, con salarios puntuales, sin reducciones, respetando a los trabajadores. Es que precisamente en su plan de gobierno, en el eje de empleo está la creación de plazas laborales dignas, cuidando el talento humano. Ahora en este contexto, además buscando nuevos mercados, expandiendo las posibilidades, orgullosos de tener producto ecuatoriano, orgullosos de su trabajo y orgullosos de aportar a nuestra patria. Porque las propuestas laborales de la revolución ciudadana coinciden con lo que busca la población.